gente que dice querida gente de youtube como le va todo bien todo bien les traigo acá otro vídeo culinario gente pícenlo pícenle por eso le estaba haciendo esta grabación de esta imagen hoy jueves 13 de julio 7 y pico de la noche les traigo otro vídeo culinario gente como cosa extraña como cosa extraña de la vida me volvió a dar hambre estoy acá en mi casa tipo tranquilo estoy acá en la cocina en mi casita y les traigo otro vídeo culinario gente miren miren lo que tengo acá par de papas gente bueno vamos a comenzar gente par de papas y miren lo que he descongelado por acá ya tengo esto por acá gente miren esto miren esto que me voy a hacer gente pícenlo gente les traigo acá una receta genial ya segundito para preparar acá la camarita para poner esto acá miren esto miren esto gente una pequeña costillita que tengo acá una pequeña costillita costillar o costillita riff le llaman también como se ve esto como se ve esto nada gente tengo hambre gente como cosa extraña como cosa extraña medio hambre gente pícenlo pícenlo vamos a agarrar nuestra costilla si ya segundito gente por acá por una nevera acá segundito segundito ahí como que esta costilla me parece un poquito chiquita para mí si porque tiene mucha carne no sé si se ve bien ahí ya no sé si ya te la dame las manos por acá segundito segundito bueno gente tenemos nuestra costilla acá también tengo un poquito de milanesa para acompañar mi costilla si vamos a agarrar esto vean ajillo mix si vamos agarrar nuestro ajillo mix ya realmente lo había preparado agarramos nuestro ajillo mix con agua caliente lo disolvemos si y vamos a agarrar un cuchillo si de cierra vamos a hacer esto ya segundito para poner la cámara por acá yo suelo hacer esto con esto si un poquito nada más de este lado de este lado si vamos a hacer esto vamos a hacer esto si un poquito es un poquito para que se le ingrese ahorita vamos a bañar esto así como que medio aceite pero esta genial gente vamos a agarrar esto si uy segundito segundito voy a poner acá mi cámara un grato un segundito si y el ajillo mix lo vamos a bañar en esto si y aquí tenemos nuestra carne nuestras costillitas así esta es una receta muy simple como verán simplemente hay que hacer esto ya tengo acá también mi milanesa que también la vamos a hacer esto por acá gente púsenlo gente si gente como cosa extraña de la vida a cada rato me hambre ya yo diría que somos vampiros de la comida ajá 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 y acá está mi salsa gente bueno gente luego de hacer esto así de bañar con el ajillo mix el ajillo mix es simplemente ajo y perejil ajo con perejil ajo con perejil bañamos nuestras costillas con ajo y perejil vamos a bañarla así ideal si hacemos esto dejamos el ajo con el perejil así con la costilla durante toda la noche ideal ideal sería yo realmente como le voy a echar barbeque no me importa ahorita vamos a hacer esto y vamos a buscar algo de papel aluminio acá tenemos algo de papel aluminio papel aluminio porque esta costilla la vamos a mandar al horno que genial que genial voy a poner esto por acá para darme las manos un segundito hola me las vamos por achar estoy llenando la cámara de sangre gente gente piensa en los piensa en los jueves 13 de julio del 2017 acá en casa tipo tranquilo preparándome una costillita de cordero sí acá está una costillita cordero de cerdo se me olvidó de que era esta lo tengo congelado desde hace un año y nada hoy se me antojó hoy se me antojó recordé que tenía esta costillita ahí entonces para celebrar la vida gente saben acá cocinándome en mi costillita cocinándome mi costillita y enseñándoles a ustedes acá a preparar la costillita gente si se enloquen un segundito para volverme a dar la mano sí miren bueno ya tenemos eso así ya tenemos eso así vamos a agarrar aquí esto por aquí gente luego simplemente agarramos nuestra costilla simplemente vamos a agarrar nuestra costilla la vamos a poner por acá vamos a hacer esto por acá hacemos eso acá nuestra milanesa yo tengo un poquito aquí milanesa también para acompañar esa costillita por si acaso le falta más carne si gente tengo hambre no almorce bien hoy así que con esto me va a contentar el corazón gente nada bueno luego de tener nuestras costillas ahí ya en el papel en el papel aluminio simplemente vamos a agarrar nuestra salsa barbecue yo le estoy echando esta que tiene mostaza esto es algo mostaza de miel algo genial algo genial gente simplemente vamos a agarrar bueno antes de echarlo a la salsa vamos a yo hago esto un poquito hago un medio corto como estaba haciendo anteriormente con la salsa así un poquito así para que la salsa ingrese y simplemente vamos a hacer esto si gente algo muy genial esto es para llegar al cielo gente esto es para llegar al cielo cuando quieran pueden hacerla en casa muy simple muy simple como les estoy enseñando nada del otro mundo gente vamos a hacer esto este tipo de cocción que estoy realizando acá se puede hacer con cualquier tipo de carne en realidad queda muy genial si muy genial hacer esto acá estamos con nuestra costillita barbecue costillita rift gente something something very nice si esto se le llama costillita rift la tenia congelada se me había olvidado se la tenia ahí y nada bueno le hago el videito y por ahí me queda otra costillita congelada también otro día quizás haga otro video vale ya con esta receta ya es muy fácil hacerlo ya para el menino gente pisanlos gente pisanlos pisanlos gente nada bueno simplemente listo ya tenemos pelame las manos segundito gente ya tenemos ahí nuestra costillita envuelta salsa barbecue y nada ahora vamos a hacer esto gente hay que envolverlo así hay que envolver tapar toda la costillita con el papel aluminio si de modo que se cocine con la salsa barbecue si que genial gente que genial bueno tenemos nuestra costillita gente esto ahora va para el horno vieron algo muy simple aquí estoy preparando el horno segundito si es algo muy simple si como vieron está nuestra costillita envuelta en salsa barbecue y con el ajo con perejil ajo con perejil nada bueno acá tengo mi horno si esto simplemente ahora lo vamos a meter acá que que genial que genial y esto lo vamos a calentar aproximadamente por una hora de 40 a 60 minutos si es porque lo vamos a calentar a 350 grados gente si yo lo caliento a 350 grados no de 40 minutos a 60 minutos si nada esto yo me lo voy a comer con papas fritas acá tengo mis papas las voy a pelar así que esto le pongo la camarita aquí para ir pelando la gente quizás no quizás no quizás no gente cría gente youtube bueno cuando quieran pueden hacer esta receta costillitas rifas en casa que genial que genial con papita frita gente nada agarramos nuestra papa rapidito acá vamos a pelar nuestra papa rapidito gente esto es muy rápido no hay que estar comprando papitas fritas hechas que son muy de esas papas que ya vienen congeladas son muy costosas simplemente agarras tu papa la pelas y haces tus papitas fritas ahí yo tengo una maquinita para pelar las rapias para cortar las rapias perdón nada bueno voy a adelantar esto en edición bueno costillitas rifas con papitas fritas que genial que genial cuando quieran pueden hacerlo en mi casa muy simple muy fácil que genial que genial que genial para llegar al cielo ahorita va a llegar al cielo cuando este esté listo gente hay que vivir la vida gente hay que vivir la vida hay que disfrutarla y nada bueno ustedes saben no es mi papa no es mi papa voy a dos papas ya tengo otra que genial ¡Suscríbete al canal! Vamos a limpiar el desastre, después que se crea el desastre hay que limpiarlo. Vamos a limpiar todo, tener todo ordenado. Gente, písanlo. Gente, písanlo. Segundito. Ah, bueno gente. Estoy buscando por acá una maquinita. Gente, para hacer las papitas fritas. Vamos a poner esto por acá. Estas papas. Yo tengo esta maquinita para hacer las papas más rápidas. Tengo mi papas. Tengo esta maquinita. Tengo esta maquinita en casa. Tengo acá mis papitas fritas. Gente, písanlo, písanlo. Estoy haciendo acá la receta para que cuando quieran en casa la puedan hacer. Muy fácil, muy sencillo, como pueden ver. Que genial, que genial. Estas son mis papitas. Mis papitas. Gente, estas papas yo las voy a hacer al horno. Como así. Son papitas fritas, pero no van a ser fritas. Van a ser al horno. Simplemente las vamos a agarrar. Le vamos a echar aceite de oliva. Aceite de oliva. Y listo. Si, gente. Aquí tengo mis papitas. Gente, písanlo. Gente, estoy haciendo esto así rápido. Pásale el video para que lo puedan disfrutar rápido. Gente. Gente. Bueno, muchas papitas fritas. Voy a llegar al cielo ahorita. Tengo hambre, como cosa extraña. Como les dije ahorita. Cada rato me hambre. Una locura. Una locura eso que cada rato me hambre. Se dice que estoy loco. Jajaja. Gente. Písanlo. Bueno, tengo muchas papitas fritas por acá. Ya comiaste. Está bien. Para limpiar un segundito por acá. Gente. Písanlo. Gente. Písanlo. Bueno. Tenemos ya. Tengo acá mis papitas fritas por acá. Si. Mis papas. Cortadas. Vamos a ordenar esto por acá. Estoy ordenando todo esto por acá. Ah, en todo esto se me olvido poner el conómetro para saber cuánto tiempo llevo. Cuánto lleva la caja de las pastillas en el horno. Gente. Tenemos nuestras papitas. Esto le vamos a echar aceite de oliva. Oliva oil. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Vamos a echar algo de aceite de oliva. Así. Así. Bastante. Un poquito. Y. Esto. Lo agarro. Así. Hay que se decir. Que se. El aceite se. Pasa por todas las papas. Si. Y a esto le vamos a echar ahorita algo de orégano y. Pimentón también. Vamos a ver que donde va. Ya les enseño. El segundo. Piso. Gente. Písenlo. Gente. Písenlo. Gente. Písenlo. Gente. Písenlo. Estoy por acá yo buscando. Acá. Estoy buscando algo de condimento. Le quiero echar. Orégano. Vamos a echarle orégano. Si. Orégano. Y donde está. El pimentón. Esto. Vamos a echarle pimentón. Vamos a echarle. Estos dos. Acá a las papas. Si. La tomadita por acá. Vamos a echarle. Pimentón. A las papas. Si. Así. Pimentón. Genial. Y orégano. Orégano. Vamos a echarle orégano. Que genial. Que genial. Que genial. 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 saludables, mas saludables que freídos ¿no les parece gente? si, 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 claro que si gente, pésalo, le ando la mano por acá bueno, ya saben, las recetas son fáciles de hacer estas copitas las vamos a poner acá dentro si, y las tiramos por acá, así que genial, que genial, que genial vamos a tirar esto así, esto así genial gente lo vamos a meter al horno junto con nuestras cotillitas que se están cocinando ahí esto lo tengo que sacar primero ya vamos a sacar ya acá tengo mi trapo, no me vaya a quemar gente cuando se está cocinando hay que tener mucha precaución porque si no pueden pasar cosas graves pueden quemar muchas cosas no está bueno gente, piensan los segunditos, quiero mover la costillita para acá por un lado esto se está como que pegando ahí ya me estoy complicando gente voy a poner la camarita por acá voy a poner la camarita por acá voy a poner las papas ahí encima bueno, voy a poner esto por acá pero esto se medio pegó segundito gente es medio complicado voy a poner acá cocinando enseñándoles la receta pero cuando quieran la pueden hacer en casa ustedes también muy fácil muy sencillo como pueden observar voy a ponerle unas papitas fritas que genial que genial que genial písalo gente, písalo acá yo en casita tipo tranquilo una onda de culinaria acá enseñándoles esta receta pero cuando quieran la hagan bueno vamos a poner esto al horno y bueno a esperar ahora a esperar que esto se cocine completamente para llegar al cielo gente gente písalo cierro por acá bueno esto va a estar dentro como de una hora gente yo voy limpiando acá todo mi desastre que dejé acá en la cocina y bueno dentro de unos minutos cuando esté listo les enseño cuando lo esté sacando del horno para que vean aquí está gente písalo písalo ya se sabe la receta cuando quieran bueno dentro de un segundo les vuelvo la grabación gente gente bueno ya limpie mi desastre que tenía ahorita sigo acá cocinando mis costillitas písalo gente faltan unos cuantos minutos se andan cocinando ahí mis papas fritas al horno papas fritas al horno que tal suena eso papas al horno acá papas al horno con orégano y pimentón dulce y nada mis costillitas ahí envueltas ahí en el papel aluminio esperando a que me las devore están esperando faltan unos par de minutos van trece minutos falta unos cuantos minutos ahorita cuando salga gente les estare enseñando que onda ya saben la receta ajillo 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 con perejil ajillo con perejil ajillo 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 Gente, bueno, van 56 minutos Algo se ve ahí 56 minutos, gente, ya tengo acá mi horno Abierto acá porque Estoy por sacar Mis costillitas Riff, gente Voy a llegar al cielo, gente Voy a llegar al cielo, esto ya está listo, gente Querida gente de YouTube Vean, vean acá Tengo mis papitas al horno Papitas fritas al horno, ah, como se ve eso Genial Y mis costillitas Riff, gente Va a llegar al cielo Gente, bueno, ya saben La receta Muy simple, vamos a borrar acá un platico Tenemos nuestras patitas Sí, muy simples Patitas al horno Que genial, que genial Ya el segundito que se pegó El papel Por la salsa barbecue Y vamos a sacar nuestras costillitas, gente Acá Mis costillitas Riff Este está genial Miren, cómo se ve eso Cómo se ve eso Vamos a verlo con la luz acá Cómo se ve acá, ah Genial, ah Veanlo acá, gente Ya, para acá el horno Mira cómo se ve esto Cómo se ve eso Bueno Están las costillitas Cómo se ve eso, ah Genial, ah Voy a llegar al cielo Ahorita le voy a echar más salsa barbecue Gente Bueno, gente Me despido con mis costillitas Vamos a sacarlas A ver Esto hace un proceso acá Sacarlas Pero bueno Gente Me despido, gente Me despido, gente Me despido a la hora de comer, gente Yo me despido acá Tengo que sacar mis costillitas Y acá Mis papas fritas Al horno Ah Pisan la gente Acá está mi gatita Que quiere comer algo En mis costillas Yo le voy a dejar algo Bueno, cuando quieran Ya está en la receta Muy fácil Simplemente Se gusten algo de ajo con perejil Sí Ajo con perejil Algo de salsa barbecue Tapitas Y listo Genial Pisan la gente Aprovecho Estoy yo con mis costillitas Ah Que genial Bye Bye Gente Pisan la gente Bueno, no tengo mucha iluminación acá Pero Estoy acá en mi habitación Pisan la gente Estoy acá en mi habitación Me vine a comer mis costillitas Con mi querida amante Mi compañera La vida La televisión Pisan la gente Buen provecho A la hora de comer Ya le voy a pegar Mira, mis costillitas Riff Ah Mis costillitas Mis papitas fritas Ah Jueves 13 de julio 2017 Pisan la gente Buen provecho Gente A la hora de comer Buen provecho Bueno Los abandono acá Con mi Coca-Cola Mi papita frita Y mis costillitas Riff Pisan la gente Bye bye Hasta la próxima Luego le entregaré Otra onda culinaria Otro video Le entregaré Onda culinaria Gente Espero que hayan disfrutado Esta receta Pisan la gente Bye bye See you Costillitas Riff Gente Bye Bye Hasta la próxima Bye See you later Bye Bye Peace and love Gente Bye 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 Gracias.